Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAirS.a. O al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar Barra FreshMassAir Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 ¡Gracias por ver el video!